Mira, aquí de las verduras que puedo comprar con un bolívar, esos tres Y de las ramitas estas Y cilantro, tomatas, ni uno ¿Cuánto está el kilo? Y limones, menos Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Yo soy Gladys Seara Y hoy estamos aquí en Caracas para hacer un nuevo video sobre la economía de este país, Venezuela Y vamos a comparar que podemos comprar con un euro, un dólar y la nueva moneda de bolívar soberano Un bolívar soberano Esta equivale al antiguo billete de 100 mil que es este que tenemos aquí Así que a este billete le quitaron cinco ceros y se convirtió en esta moneda de un bolívar El salario mínimo actual en Venezuela es de 1980 bolívares incluyendo el bono de alimentación Esto equivale a 19.8 dólares según el cambio del día de hoy Que es de 100 bolívares soberanos por dólar Es decir que en Venezuela para poderte comprar uno de estos actualmente necesitas 10 de estos El euro está un poquito más arriba del dólar, pongámosle 20 bolívares más Es decir que un euro nos costaría 120 bolívares soberanos Por ende para comprarte uno de estos necesitarías 12 de estos Para hacer este video yo les dejé anoche una publicación en Instagram Preguntándoles qué pueden comprar en sus países con un dólar, con un euro o con el equivalente en la moneda de donde viven De Honduras me escribió Josué David Nieto y me dijo una Coca-Cola de 1.5 mililitros por un dólar o puedes comprar huevos por 0.25 Desde Costa Rica me escribió Jesús Pérez Yo con un dólar aquí en Costa Rica me puedo comprar un pan grande También de Alemania me escribió arroba el catire 4 Una lata de cerveza en el supermercado Ana de España me dijo puedo comprar un billete de autobús con un euro Una barra de pan grande, un litro de leche, un periódico o una revista, dos botellas de agua, una bolsa de patatas fritas Faust López de México con el equivalente a un dólar Puedo comprar una bolsa de frituras y un jugo de 250 mililitros Un litro de gasolina, cuatro piezas de pan, dos tacos al pastor o de subadero Un litro de leche, un vaso de café de tienda de autoservicio Un paquete de ocho salchichas, un paquete de 250 gramos de jamón o dos barras de jabón De Italia me escribió Salas Beatriz Puedo comprarme una pasta de un kilo, un café en el bar, un agua mineral pequeña, un chocolate O un kilo de manzanas Wow, un kilo de manzanas, aquí yo creo que es una manzana de costar un dólar Todos esos comentarios los dejaron en mi cuenta de Instagram que se las dejo por aquí abajo Tienes que estar pendiente porque voy a estar haciendo full dinámicas para que ustedes participen Y poder hacer videos con los que nos podamos conocer entre todos nosotros Que estamos regaditos por ahí en todos estos países de América Latina y el mundo Ahora sí, vamos a descubrir qué podemos comprar en Venezuela con un bolívar, con un euro y con un dólar Acabamos de salir de un supermercado que teníamos aquí cerca Y fuimos a preguntar qué podíamos comprar con un bolívar Encontramos varias cosas chicos, claro que se puede Mira, un pedacito de cebollín que eso da lástima Eso le da sabor a una tacita de caldo Una matica de cilantro ahí para, tú sabes, tener con qué adobar también, con qué aliñar También encontramos de un bolívar tres ajicitos dulces Qué les parece eso Buenas Hola Señor, ¿será que en este kiosco tiene algo que pueda comprar con un bolívar? Nada Y con un dólar Por ejemplo ¿Qué se puede comprar? Voy a vender con un dólar Este Ok ¿Y con un euro? También ¿Uno también? Un pirulín de ese Ok ¿Y cuándo cuestan los chicles? No hay chicles ¿Y caramelos sueltos? No, pero pueden comprar otras cosas Todas las cosas Que pueden llevar otras cosas más económicas ¿Las chupetas cuándo cuestan? Valen 20 bolívares O sea, 20 de estos Nahuara Bueno, está bien, gracias No hay nada de un bolívar Lo más barato es una chupeta y cuesta 20 bolívares O sea, 20 moneditas de esta Marica, una chupeta cuesta 20 bolos Una chupeta cuesta 20 bolos Acabamos de ir a una farmacia aquí en Caracas A ver qué cosas de un euro, de un dólar o de un bolívar encontrábamos De un bolívar, por supuesto que no encontramos nada Lo más similar a un bolívar es una zamba de fresa que cuesta 9 bolívares Es decir, 0.9 centavos de dólar Y sí, esto es lo más cercano a un bolívar Todo lo demás cuesta mucho más caro Por ejemplo, también encontramos este chocolate Savoy 75 años A poco más de 30 bolívares Específicamente nos costó 32.24 bolívares O lo que es lo mismo, 0.32 centavos de dólar Es decir, que con este billete te puedes comprar 3 chocolates como este Fíjense que hay cosas también que con un dólar no puedes comprar Por ejemplo, el toddy que es una bebida achocolatada venezolana Bien rica, bien sabrosa, viene en varias presentaciones La más barata, la más cercana a un dólar es esta que cuesta 1.46 dólares O 146 bolívares soberanos Así que esto te lo pudieras comprar con un euro Bueno, necesitarías como 1.1 euro para comprarte este toddy También buscamos artículos de uso personal Encontré, por ejemplo, esta pasta de dientes Colgate en un dólar Hay cosas más costosas como, por ejemplo, estos algodones Que me parecen bien caros En 238 bolívares o 2.38 dólares Esta mascarilla nos costó 60 bolívares o 0.6 dólares Y aquí tenemos dos bebidas que existen en todo el mundo La Coca-Cola y el agua mineral Una Coca-Cola como esta de 1.5 litros cuesta 100 bolívares o 1 dólar Y el agua mineral de 1.5 litros cuesta 40 bolívares o 0.4 centavos de dólar También buscamos algunas medicinas básicas como esta Un colirio o las gotitas para la vista Estas costaron 24 bolívares o 0.24 centavos de dólar Por acá tenemos unas pastillas que son para la tiroides La marca comercial es Eutiroc Un blister como este de 30 pastillas de Eutiroc cuesta 474 bolívares Serían 4.74 dólares Y también conseguimos algo que ustedes creen que no existe en Venezuela Pero sí existe, mira Papel de baño, mi amor Y Scott, ¿qué te parece? Y además dice suavidad acolchonadita Mega, ahora con 500 hojas Compre Scott para que se limpie el rabot Bueno, esto sí está caro Pero mira, trae 8 rollos y son gorditos Así que esto te alcanza bastante mismo, a lo menos que tú Bueno, no sé Esto cuesta 550 bolívares Son 5.5 dólares o 4.2 euros Así que esto está caro, caro, caro Y una vez pues hecha esta revisión de las compras nerviosas que acabamos de hacer en la farmacia Vamos a irnos a ver cuánto cuestan otras cosas que también existen en tu país Como por ejemplo algo de comida rápida Hola, buenas Ok, me digas tu taría, por favor ¿Tienes algo de un bolívar? ¿De un bolívar? Sí No, ¿verdad? Nada No es rellena Obviamente no es rellena Yo le había pedido rellena, costaba un euro Ahora como me la van a dar, es una marquilla de un dólar Miren, aquí está, 101 O sea, un dólar exacto Aquí está, miren Lo único que encontramos de un dólar en McDonald's Una barquilla con tres tristes flips Y si es sencilla, sin los flips Puedes comprarte dos con un euro Y con un bolívar, nada No te venden ni siquiera un flip Ni siquiera un flip, tío, venga A esta barquilla le vamos a dar un tri Solo entenderán los que ven el canal de Auronplay Las papas horneadas con chile y queso cuesta 115 O sea, te las pudieras comprar con un dólar O te puedes comprar el Wendy's Lounge por un euro 138 bolívares soberanos Mira, te puedes comprar también un Waffle con un euro 119 bolívares O te puedes comprar por 113 bolívares también con un dólar Un Frosty de chocolate o de vainilla De resto, creo que ya no te puedes comprar más nada Porque todo es mucho más costoso El litro de 9.5, 6.000 bolívares Y de 9.1, 1.000 bolívares ¿Qué? ¿6.000 bolívares? Escúchame, como no se ha fijado el precio todo Y lo mejoramos un bolívar por lo que es Un bolívar por lo que yo he Voy a meter un pote de gasolina por un bolívar A mí me faltaba medio tanque 22.92 litros por 137.000 bolívares Pero como esto ya no existe, no sirve No sirve Yo le pagué con una moneda de las nuevas Bueno, con esa monedita llenas como no sé cuántos tanques, ¿vale? Llenas demasiados tanques Lo que pasa es que ya nadie recibe este billete O sea, porque esto de verdad no te sirve para nada Pero en realidad el tanque son dos billetes de este Y ya estamos terminando nuestro video de hoy De esta comparación de un bolívar versus un euro versus un dólar Como pudieron ver con un bolívar No compramos casi nada Pero bueno, se puede echar gasolina Y podemos tomar una camionetica o un autobús Acabamos de sacar la cuenta Comparando lo que pagamos Verónica, otra amiga y yo en servicios públicos Y por ejemplo, en cable pagamos dos bolívares al mes En teléfono yo pagué más o menos lo mismo, dos bolívares al mes Es decir que con un dólar pudieras pagar cinco años De algún servicio público en Venezuela o con un euro también Puedes pagarte cinco años de luz, de teléfono, de agua, de gas o de internet Y yo creo que por lo barato de esos servicios es que son tan malos Porque no hay inversión para mejorarlos Por eso a cada rato se va la luz Por eso el internet no sirve O sea, de verdad desde enero en mi caso Por ejemplo, yo que tengo internet de CanTV Eso es una tragedia O sea, va y viene cuando le da la gana El gas yo creo que es uno de los servicios más estables Y el agua pues yo desde hace cuatro meses Solamente tengo diez minutos de agua al día Así que se podrán imaginar todo el calvario que uno pasa en Venezuela Con los servicios públicos Espero que te haya gustado este video Si fue así, por favor, dale like Y suscríbete y le das a la campanita para que te lleguen las notificaciones Cuando vuelvas a publicar un video Bien sea como este o un video gordelio Déjame en los comentarios Qué fue lo que más te impresionó de este video el día de hoy Y cuál otro video te gustaría ver en mi canal También si quieres me puedes dejar allí Que te compres con un euro o con un dólar en tu país Y nos vemos en un próximo video Chao Bueno, ya seriedad A trabajar A trabajar Arriba España, tío Joder Tenemos por acá Ay, mira, este es un Balboa Este es de Panamá Un Balboa Así que a este billete le quitaron ¿Cuántos? Cinco ceros Sí El euro está un poquito más arriba del dólar Aproximadamente dos millones Entonces pongámoslo a dos millones Yo estoy hablando en Bolívares Fuertes Sácate el Bolívar Fuertes aquí Chau 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 Chau